a qué pasó que es bien de youtube yo soy tony dark y estamos aquí en un nuevo vídeo y pues bueno como podrán notar ay wey me metí el celular a traigo unas monedas y no me gusta hacer eso porque en el otro en la otra bolsa no traigo monedas y pues como las monedas o sea el dinero es de las cosas más sucias del mundo bueno también es hablar las cosas más sucias del mundo pero bueno yo suelo ser más limpio que la gente no pues no tengo mucho la costumbre de meter el celular al baño al menos que pues vaya a ser algo y como esas veces que traes prisas y dices ay wey pues pero pues en realidad no tengo la costumbre de llevar mi celular al baño como la mayoría de la gente y pero bueno también pues suelo lavar con alcohol mi celular entonces pues el mío no es de las cosas más más sucias del mundo pero pues el de la gente normalmente si el dinero lo más sucia del mundo y los celulares así que me caga cuando voy a la pinche tortillería o a cualquier lugar donde venden comida y anda con el celular y te atienden así te agarran tu comida qué tal si fue al baño y cagó y no se limpió bien y los gérmenes de su pinche caca en tu comida que no mames pero bueno vaya ahora pues en esta ocasión pues pues ya nos cambiamos otra vez de alianza porque pues bueno era muy buena onda la verdad en la alianza pasada era era muy buena onda todos pero si la verdad si era un poco inactiva entonces pues bueno a veces la inactividad de los demás hace que tú le dediques más tiempo al juego y pues es lo que está así como que dices ay wey pues no eso no me agrada verdad entonces pues el chiste es como que bueno a gesta y agarra de la gesta y guerra dedicarle poco tiempo es decir nomás el necesario y bueno si no tienes tiempo en el día pues bueno nomás cumples tu gesta tu guerra si tienes tiempo pues ya te pones a hacer misiones o la chingada que por cierto la misión de este mes ya la pasé ya la pasé el 100 como al tercer día según las escrituras pero algo así creo que era como el tercer día de que sacaron la misión la pasé el 100 y luego no gasté nada bueno lo único que gasté fueron bueno gasté energía verdad pero fue lo único que gasté o sea no gasté ni un orbe de ninguno bastante fácil no sé si sea fácil la misión o pues mis personajes pues como ya la mayoría del equipo está en rango 5 4 5 estrellas solamente me llevo a blade de 5 50 de 4 estrellas pero en realidad siento como que estuvo muy sencilla como últimamente está más fácil de las misiones no sé si qué tanto es de mí pero de mis personajes porque la verdad como la misión mensual mano la misión esa que tenían del mes pasado en donde te daban 5 cristales de super regalos y lo pasabas al 100 se me hizo muy fácil mamá la última los personajes del 2018 y 2019 se me hicieron un poquito complicados pero probé con en la cuenta de otra persona y pues no solamente tenía personajes de 4 de rango 4 entonces y eran personajes que la verdad nunca había utilizado entonces pues si se me dificultaba un poco entonces si tiene mucho que ver mis personajes la verdad y luca es una pinche reata bien cabrón y bueno tenemos aquí cuatro minutos hablando gracias por escucharme ya necesitaba saber de ustedes y pues bueno vamos a y esta es la alianza donde me cambié y el líder es grizzly house o house o bueno esta persona es el líder y pues bueno me encontré que tiene a jabón en rango 5 vamos a ver hasta el nivel 60 vamos a ver vamos a darnos un tiro contra su causa caen en españa si lo traducen pero estamos aquí en méxico pero jabón porque chingados lo traducen si se llama jabón bueno hasta cierto punto si es de una traducción pero los nombres no se traducen estoy a todo esto pero bueno vamos a darnos un tiro que no sé por qué hace rato estaba en gesta y se me empezó a trabar de imágenes en la no sé por qué chingados pero bueno qué sabemos dejado que a mí me va a dar un tiro sin saber qué onda pues bueno aquí por ejemplo usaría este personaje porque preguntan ustedes bueno ustedes saben que jabón cuando creo que te pone 10 plasmas o bueno esa madre te explotan o sea ya que tienes 10 te explotan y te quita un chingo de vida la pendeja entonces aparte bueno es un personaje que como da golpes energéticos a veces no lo puedes hay ciertos golpes que no se pueden aturdir pues no son inaturdibles verdad porque son algunos golpes son energéticos entonces este personaje es muy buen personaje para defensa y también para ataque porque para defensa pues bueno tiene un cronómetro y conforme pasa este cronómetro pues ya tú te va poniendo las plasmas ya que tienes 10 explotan y tómala aparte pues suelen hacerse los superataques imbloqueables no sé no sé qué tanto tiene que ver con esa madre de las plasmas pero a veces se hacen imbloqueables entonces pone cabrón porque no son tan fáciles de eludir sus superataques porque te avientan pinches plasmas así o como ondas de plasma entonces es difícil de eludir y pues bueno para ataque pues bueno cuando le haces parado a un personaje le pones una carga una plasma extra pero si tienes las sinergias correctas le puedes poner hasta 2 dependiendo como es un porcentaje entonces pues bien rápido le puedes poner las 10 plasmas entonces pues bueno es por eso que es y pues bueno ya cuando creo que tienen cargados ya de explotar o no o algo así si le haces un ataque 3 tomala te parchas a quien sea entonces la única forma creo que bueno cíclope es inmune tengo entendido que es inmune a los ataques de este vato verdad de hecho es más lo vamos a probar a ver qué tan cierto es porque la verdad nunca lo acabo pero tengo entendido que cíclope es inmune y y también él es inmune a los radios de cíclope porque así es en la caricatura gracias en la serie así es en los cómics o así es en la historia cuando dos mutantes son hermanos sus superpoderes no le afectan a a los otros van al al otro así y viceversa verdad entonces pues así aquí respetar pero bueno tengo entendido también no lo probado que si tienes de estos escuditos que te salen pues ya no te afecta esa madre entonces pues bueno como este güey hace eso nos lo vamos a llevar a ver qué onda a ver si es cierto esto esto más vamos a esperarnos a que los tenga como pueden ver eso es porque tengo esos quizás ser un buen personaje subir a ciclo que quizás para cuando todo te pelea contra este wey pero pues en realidad creo que te conviene más que a tus gols porque pues eres inmune esa madre pero bueno se supone que a ciclo que ni siquiera los pinches rayos les afectan ahora si vamos a darle nuestro segundo tiro chavos vamos a ver aquí estamos el líder el señor líder ahora nos vamos a dar el tiro con un personaje de 5 estrellas y pues bueno vamos a ver que personaje nos llevamos pues no sé no sé señores bueno vamos a llevarnos a Starlord que está en rango 3 a ver cómo nos va la verdad no soy muy experto usando Starlord pero bueno vamos a ver qué onda como ven ese golpe fue inmune porque es un golpe energético no hay loco que también los golpes críticos le cargan a esas madres entonces la verdad no me acordaba cómo es pero está aquí ese es el tercero que avienta a veces es como que un poco complicado bueno no complicado más bien se te olvida que lo avienta y dices ya me aventó los dos y ya te destapas y tómala mocos bueno con un rango 3 ya no nos jodimos vamos a ver aquí una alianza ahora vamos a por nuestro tercer duelo sí señores un tercer duelo contra Haddock el hermano de Ciclope ahora vamos a llevar un personaje de 4 estrellas que será bueno que será bueno que será bueno ah más sí es cierto nos llevamos perdón ya se me estaba olvidando nos llevamos a llevar a Ciclope vamos a ver qué tan cierto es de que ese inmune a los ataques este personaje digo ya ya tenía esa información pero la verdad nunca lo he calado vamos a aventar un pinche rayo a ver si le le causo daño uh pues que pedas no sé por qué últimamente como que en este celular el internet se le va se le va y pues bueno eso es me laigo hola 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 oh ya vieron cero de daño cero de daño también entonces estos dos monos parecen pendejos peleando esos super ataques pues no a ver avienta tu super ataque de hecho como pueden ver tengo el 100% de vida que pedo tiene copia de poder eso no sabía ah pero soy uno de sus super ataques perro a ver acá le regreso a ver ese minuto en super ataque a perro bueno como pueden ver es una buena opción cíclic para cargarle un ataque 3 que pendejo que pendejo se me olvidó que aventaba un golpe primero bueno perdimos con nuestro cíclic disculpen chavos ese no era el plan pero bueno por lo menos ahí nos divertimos un rato recibiendo super ataques y que no nos hagan ni madres ya saben algo nuevo si no lo sabían ya lo comprobamos bueno pues quiero pensar que si gano con el de 3 estrellas y pues me gano perdonar la vida ¿verdad chavos? vamos a ver el de 3 estrellas pues no sé tengo acíclope pero ¿qué nos llevaremos? es que contra contra ese normalmente suele ser bueno uno que regenere porque o bueno no sé no sé chavos no me decido bueno pues nos llevamos a Wolverine aunque bueno si nos dan super ataques pues ya vimos que el de 4 estrellas tiene un pinche golpe y nos mató así que bueno vamos a ver ¿qué pasa? la verdad no sé que vaya a poder bueno señores ay disculpen la cagué digo con el de 4 estrellas seguramente sí pero bueno la cagué pues ya como sea me mató el de 4 y el de 3 bueno chavos espero les haya gustado el video ya comprobaron que Cíclope y Havok es una pelea de hueva porque no se pueden hacer super ataques al menos pues bueno los golpes que da en el super ataque pues no hay pedo pero por ejemplo ahí pude haberme haber hecho creo que el primer super ataque no hace daño no no da golpes físicos entonces pude haber hecho puro ataque 1 o el ataque 3 ya ven que es inmune al ataque 3 entonces pues bueno ya saben algo nuevo espero les haya gustado el video entonces nos vemos hasta la próxima cuídense y bye